Diego Quiriodo siguió el camino que normalmente uno seguiría. Estudió y se consiguió un trabajo en una empresa importante. Mi trabajo siempre ha sido corporativo. Los últimos puestos que yo he tenido han sido puestos importantes, han sido cargos de confianza y yo he manejado, digamos, cuentas con mucho dinero. Mucho dinero. Pero llegado un momento de su carrera se dio cuenta que capaz esto no lo hacía tan feliz. Te cuestionas. Oye, esto es lo que quiero hacer para el resto de mi vida. Hay un montón de cosas que siempre soñé, que siempre pensé y no las he hecho. Y es una cosa que te va carcomiendo, carcomiendo, carcomiendo y pasa un montón de cosas. O sea, todo tu cuerpo se mueve alrededor de lo que vienes pensando, 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 hasta que ya reventé y me dije a mí mismo y le dije a mi esposa, tengo que hacerlo, tengo que intentarlo. Entonces, tomó una decisión arriesgada, que pocos habrían tomado en su lugar. Aún así yo me animo, me animé a hacerlo. No sé qué hubiera pasado si yo hubiera visto a Vania, mes 8, puta, mil seguidores. ¡Hala! Digo, qué carajo. Siempre fue en plan, tranqui, tú sigue nomás. Nunca hubo un momento de tranqui. ¡Ey, arraba la cámara! Hermano, este, puta, ¿crees que ya sea? Si lo ha pensado, no te lo ha dicho. No me lo ha dicho. Ah, eso es, ocúltale algunas cosas a tu pareja. Así es, dejó su trabajo por seguir el sueño, dedicarse a contarle a la gente sobre tecnología y hacerlos entender de una manera simple. Y esto se dio cuenta que lo hacía feliz. Hoy en día fue un riesgo que valió la pena porque los números de Dios siguen creciendo como la espuma, pero crecimiento también trae sus problemas. La gente, la gente se compara mucho, uno inmediatamente ya cuando tú entras al rollo y comienzas a funcionar las cosas, cuando tú estás, cuando las cosas no te sonríen mucho a nivel de seguidor, estás chiquito, es como que estás debajo, fuera del reflector. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Haces un video, cagón, no pasó nada, no pasó nada. ¿No? Haces un buen video, bien, suma. Pero cuando sientes de alguna manera, ojo, y nuevamente, eso es bien personal, cuando sientes que te están viendo, puta, qué hecho, cómo he podido poner eso, y estás ahí, ahí, ahí. Para conocer sobre todo el proceso, para crecer como él está creciendo, nos sentamos con Diego Quirós a conversar. Otra vez, maldita sea, oye, Antonio, ya, esta laptop ya, me llega, no puedo chambear nunca con esta computadora. Muchachos, por fin se nos hizo, tenemos esposo. Oye, ¿qué fue? ¿Qué está pasando aquí? Oye, ¿qué está pasando aquí? Juan Pablo, papache, tranquilo, no sufras más, mano. Yo tengo lo que necesitas. Antonio, cuéntame, ¿cuántas veces estás jodido a ti mismo en la vida? Así, en cosas de grabación, mil veces, soy mi peor enemigo. Yo quiero saber, Diego, ¿qué tal la fama? Con la justa fama. Aunque, mira, me han invitado acá, ya. Es un indicador de que algo se está moviendo. Escúchame, puedes, o sea, tranquilamente, no lo sé, pero puedes tener un récord al crecimiento en redes peruano más rápido. O sea, lo vimos en vivo, o sea, te hemos tenido aquí la otra vez. Podemos contarlo como anécdota chiquita, Lupe, esta es la segunda vez que hablamos contigo, porque de hecho la vez pasada nos reunimos acá, pero para chilear y conversar. Pero justo ese día tuviste un video que se hizo viral. Estás en 40 mil ahí, ¿no? Y pasaste... No, no, no. Llegó como en 30k. No, no. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? No, no, no. Ya, a ver. Yo lo conocí a JP por una reunión a la que me habían invitado. Y me invitaron solo cuando tenía 5 mil seguidores. 5 mil. 5 mil. Ya, eso fue un martes. Ese martes que yo voy a esa reunión ya tenía 14 mil. Ya. Y me junté con ustedes dos días después. Ajá. Dos días después yo estaba en 25 mil por ahí. Yo vine acá con 25 mil. Sí. ¿Y te fuiste? Y... ¿Fue ese mismo día? Sí. Cuando se iba dijo, uy, estoy entrando. No, dijo, ay, 100 mil. No, 50. ¿No fue 40? Sí, como 40. En ese pedacito... Sí, sí. Habría crecido 10 mil en esa conversación. Yo mismo estaba con... ¿Qué está pasando? De verdad que no... Sé que... Sé que había tocado algunos, digamos... Algunos clavitos, algunos puntitos. Pero no pensé honestamente que iba a subir tan rápido. Después, para el lunes siguiente, ya estaba en 100 mil. Ah. Yo, después que hablamos con él, de vez en cuando entró a su perfil, como... Y de la nada... Ah, 140 mil. What the fuck? O sea, era como... Sí. Lo calcio. Eres la representación de alguien como que fuera el círculo, ¿no? Porque hemos visto que ha pasado esto con varios creadores jóvenes. Claro. Porque se hacen viral, ya sea por un video gracioso, por un video de un baile... O por una estupidez. Por una estupidez. O algo típico. En tu caso, ¿qué video fue el que justo se había hecho viral? Oye, pero... A ver, para empezar... Yo había estado un buen rato... Sí, sí. Sin naranjas, ¿ah? Naranjas. Claro. El video que se me hizo viral fue el de Parkinson. Una tecnología para... Un ex-marine británico que estaba temblando y con una máquina, tecnología, estimulación cerebral profunda, apretaba un botón y dejaba de temblar. Y rompió. La gente se conmovió mucho. Y lo bonito también es que un montón de gente me escribía preguntándome cómo hacía también para recuperarse del Parkinson y también otros doctores me llamaron. Fue una locura. O sea, pensando de que tú eres el chico del que hizo la máquina, algo así. Pensaban que yo era el que decía la máquina. Algunos me decían doctor. Doctor Quiroz. Sí. Doctor. Ingeniero. Doctor. Y otros pensaban que yo era algún tipo de distribuidor o vendedor de la tecnología. Y un montón. Un montón. Señor, me interesa mucho esa tecnología. Mi mamá sufre de Parkinson. Mi hermana sufre de Parkinson. Por favor, ¿qué podemos hacer? Y coincidió inclusive que yo puse el siguiente video de los traductores de Google. Y la gente también me comenzó a escribir. ¿Dónde lo compro? Señor, yo vivo hace mucho tiempo. Mi mamá vive en Estados Unidos y la verdad es que tiene siempre problemas con eso. ¿A cómo los lentes? No, no te los puedo conseguir. ¿Cuánto cuestan? Es más, una persona me dijo, acá yo soy un emprendedor con muchas ganas de hacer milagres, de hacer dinero. El florazo. Me dijo, ¿cómo nos juntamos para vender esto por todos lados? Ala. Hasta el día de business. Tú decías, mira, acá está mi cuenta. Depósitame unos 100 coquitos. Escúchame, los importadores de TikTok ahí. Claro. Claro, pero una tecnología como Google. Oye, ¿no quieres ser tu propio jefe? Ya bueno, ojo, esos lentes de Google sí van a salir a la venta. Sí, esos lentes van a estar, este, 200 dólares, creo, no van a estar tan caros, de hecho. Qué pájaro. Sí, los que te van a traducir en tiempo real, bravazo. No, pero, o sea, a mí me parece bien loco como realmente la gente no lee o no entiende. O sea, creo que también te expliqué que hace tiempo con Fili pusimos esta nota de realidad virtual que inteligencia artificial que te reencontrabas con seres que habían muerto. Y hubo un ejemplo de esta mamá que se reencontraba con su hija que había fallecido, ¿no? Y publicamos eso, reventó y el inbox se llenó de, Fili, ¿cuánto quiero esa experiencia? Como que la puedo hacer contigo, no puedes replicar eso, por favor. Y como que, o sea, mensajes bien fuertes, ¿no? O sea, porque es un tema súper delicado, ¿no? Y nosotros solo estamos informando, ¿no? Que eso es lo que tú haces. Es brutal, además, la gente cuando, digamos que confía en ti en internet. O sea, como que ya te ve, digamos que te tiene como personaje. A veces no tiene ningún roche en mandarte en plan, oye, me pasa esto, tengo esto. Y te cuenta una historia como súper deep en plan, bro. Y cómo reaccionas a eso, sí. Es como, hermano, sorry, o sea, ¿qué hago, no? Pero es como, entiendo, ¿no? Es bien difícil contestar. Pero ¿qué hago? O sea, ¿qué quieres cada yo? Tú sabes que una de las cosas que más me pasó, que me pasó justo junto con toda esa explosión de seguidores es que un montón de gente me escribía. Un montón de gente me escribía. Y me escribía no solamente preguntándome, sino pidiendo consejos, ¿no? Algunos, me siento triste, me siento solo, no puedo ya con esta enfermedad, por favor, ayúdeme. Se puso la cosa profunda. Claro. Y yo, uno, comencé a responder todo, no tenía tiempo. Había un montón de gente que me quedaba por responder. Sí. Pero básicamente eran dos categorías. O sea, preguntaban por el producto y la otra para contarte sus penas. Sus problemas. Sí, tema. Y un montón, un montón de gente. Tocó mucho estos temitas de tecnología para ayudar a la gente. Porque no fue el único, ¿eh? No fue el único. En TikTok, para que se hagan alguna idea, el más viral que tengo, con 17 millones de vistas, es la pastilla anticonceptiva para hombres. Para hombres. ¿Dónde hay? Y lo que más se escribe son chicas etiquetando a su flaco. Ya, mi amor, ahora te toca. Ahora te toca, concha. Ahora te toca. Eso es lo que más había. Rebotó un montón. Rebotó un montón. Parece como que muy obvio que si pones algo así, todas las parejas van a pedirle a sus flacos que hagan esa vaina. Y efectivamente. Es lo justo, creo. Es lo justo. Es lo justo. Es lo justo. ¿Tú tomarías? Sí. Es que, en verdad, lo que toman las mujeres son a veces cosas muy heavy. O sea, cuando ya ves el tema químico, son muy bestias. Y es como, no es justo, ¿no? Porque el hombre, no sé si es un tema así, ya podemos irnos a patriarcado, que las farmacéuticas nunca han querido perjudicar al hombre, ¿no? Pero. Y esa vaina no tenía carga hormonal. Es curioso, porque no hay algo para el hombre, ¿no? ¿Y qué? Ores, ya me interesó, ya cuéntame un clip que me agarra así. ¿Y de qué va esa pastilla? Cuéntame, doctor Quiroz. ¿Cómo? Y así la gente piensa que uno sabe de esta vaina. Porque pones un video que es interesante, pero de verdad, la gente comienza a preguntar a cómo las pastillas y dónde las consigues. Pero básicamente es una pastilla que sirve para cualquiera de ustedes. No tiene carga hormonal. Se ha probado en ratones, no le pasó nada a ninguno. Han podido procrear después de eliminar. No te deja estéril, básicamente. No te deja estéril. Ok. Parece la pastilla perfecta. ¿Y qué hace? Ah, lo debe pasar, hermano, ahí. No, claro, es que nada es perfecto en este mundo. Científicamente no sé qué suprime, pero verdaderamente no podías tener eso. Se te queda como dos garbanzos eso, claro. Es difunción directa. Es como el robot de Platón, ¿no? Que toda la gente le pregunta sobre cosas del espacio y ciencia y eso. Termodinámica. Física cuántica. Y él investiga y lo sube, ¿no? Pero él no es experto en esos temas, ¿no? Y cuando nos llaman a entrevistas le hacen esas preguntas y es como que, espérate, ¿no? ¿Qué tanto invest... O sea, por ejemplo, en ese tema de la pastilla, ¿qué tanto te metes deep research? O sea, para contestar después. Porque yo sé que cuando tú haces un guión, un video, tú soltas lo interesante, ¿no? Soltas esto, no es hormonal, no sé qué, no sé cuánto, pum, pim. Video de medio minuto y la gente lo disfruta, lo ve viral, sí. Pero luego cuando llega el otro y te dice, ya, pero el factor no sé qué, no sé cuántos de esto, ¿qué tiene, no? Tú, no sé. Sí, es cierto. A ver, para empezar, yo recuerdo mucho, por mi pasado, que yo siempre iba a estos congresos y todo. Y sabes que era con lo que más me quedaba. Podía haber explicaciones teóricas, pero siempre me quedaba con los ejemplos. Los ejemplos eran lo más rico, era lo que más quedaba, ¿no? Entonces, yo lo que hago es básicamente buscar el ejemplo. Buscar algo que sorprenda a la gente. Oye, hicieron el universo en Minecraft. Vaya, esto puede gustar. Una pastilla anticonceptiva masculina. Esto puede gustar. Oye, este... El micrófono para la realidad virtual. Oye, porque... Entonces, digo, ese es punto uno, ¿no? Así lo elijo. Y de ahí, me leo unas dos o tres noticias alrededor, de forma que pueda estructurar algo sólido. Y tampoco lo que dicen popularmente vender humo, ¿no? O sea, no, o sea, dar un dato que de repente no es verdad o algo, porque has leído una nota y no has visto otra que lo refuta. Eso quería saber si te ha pasado. Como que subiste un video y, ok, esto en verdad está totalmente equivocado. Sí, es más, uno por postura hasta política, con el problema de Ucrania-Rusia. Ah, sí, delicado. Puse y no me sentía cómodo. Yo decía, ay, acá he puesto algo que no está... Hay fact-checking. Y no solamente eso, sino que es como una postura mía con relación a un tema político. Y es más, lo primero que me respondió la gente es, oye, ya deja de hablar política porque vas a perder seguidores. No es que me diera miedo el comentario, sin embargo, creo que los seguidores reflejan un poquito lo que soy yo. Yo me sentí incómodo desde que lo puse. Claro. Lo saqué. O sea, si a ti te puso incómodo es porque algo estaba mal ahí, ¿no? O sea, pero ¿por qué te puso incómodo? ¿Porque tú quisiste decir algo ahí o quisiste dar una posición? Porque lo tuyo que fue más informativo, no fue opinativo. Opiné sobre la postura de Elon Musk sobre todo el conflicto. Pero opiné sobre la postura de Elon Musk. Pero te pones del lado de una postura igual. Me puse del lado de una postura. O sea, no estaba de acuerdo. Me dije, no, no estoy de acuerdo. Y me afirmo sobre eso. Sin embargo, la gente... La pastilla anticonceptiva. Ponía, postea TikTok, ojo. Sí, sí, sí. Yo pensé, esto era la pastilla. Lo tengo en borrador y posteo. Claro, claro. Posteo. Y la gente comenzó a responder, ¿no? Comenzó a responder como que, oye, no te metas en política. No te metas en política. Y era una política tan externa que a mí me parecía, la verdad... Es como, claro, en verdad que importa que yo opine de esto, ¿no? Ucrania, Rusia, no pasa nada. Acá te lo creo. Acá es un poquito más complejo. Honestamente, siempre prefiero, sobre cualquier tema, no tomar una postura. Trato de decirlo de forma neutral. Claro. Pero sí, pues, ¿no? De alguna forma, yo siempre tengo una opinión, ¿no? Pero el que más me gustó fue el del bendito Billón. Yo dije, o trillón. Uy. Uy, eso es un clásico. Que ni te escuche Philip ahí. Philip es de esos que... Philip te agarra y te bota lo mismo. Y lo más, el primer trillonario del mundo. ¡No se dice trillón! Pero ¿sabes qué opinan? A ver. Sí, pues, yo lo leí. Yo sé que en inglés es una cosa y en español es otra, pero para mí... No, o sea, alguien debería llegar en algún momento y ponerse de acuerdo y que sea igual para todo el mundo, mano. O sea, va a llegar un momento en que la verdad que me va a decir, se dice billón, ya está. Pero ¿cuántos ceros tiene un trillon para ti? Ah, no sé, ni idea, mano. Trillón es un billón, ¿no? ¡No! Sí. Trillón en español es lo que en inglés es un billion. Sí, claro. Que es lo siguiente a millón. Para mí. ¿Es dos mil o tres mil millones? O sea, un trillón en español es mil millones. Claro, es mil millones. Ajá. Un trillón. No, no. Un trillón en español es un billón. Por eso. Un trillón. No, no, no. No es por eso. Eso, billón o mil millones. No, 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 no. A ver, a ver. Un billón en inglés es mil millones. A ver, nueve ceros. A sumar, ahí me agarras. No, nueve ceros. Calato, un billón. No, es un billón. Es un billón, un billón. En inglés. Mil millones, claro, claro. Mil millones es. Mil millones. Mil millones. Mil millones. Mil millones. Ya, claro. Eso es un billón. Eso es un billón. Eso es un billón. Claro, un billón. Ya, claro. Sí, exacto. Mil billones es un billón, sí. Ya. Un trillón es... Son cuatro mil. no, tres mil oye, llámalo a Philip no importa así fueron todos los mensajes de ese post y la gente decía, oye, bruto oye, no, son un billón no, un trillón no existe, no existe en el mundo alguien que pueda tener tantos ceros y tú, el artículo en inglés es trillionaire no, pero no, no, no existe esa vaina no existe, no existe porque por los temas de diferencia de español e inglés pero pero, la clave es equivocarte porque ahí es cuando rebota un montón olvídate, todo nuestro mejor es TikTok cuando saltamos un dato de mierda y la gente, si no es, si no es no importa, pistas, pistas lo mejor es equivocarte no equivocarte todo el tiempo porque si no es TikTok o sea, no creo que la gente realmente busque porque, ah, este, manda los datos escúchame, digo, antes de que me olvide quiero, Diego nos ha traído chicos hoy día, ojo, esto va a ser competencia de invitados en la escuela sí, sí, sí eres el segundo invitado, ¿no? segundo segundo invitado que nos trae algo el primero fue Alex de Acomer sí, Alex de Acomer también tengo que admitir que lo vi y le dije a mi esposa Alex, no me puede ganar bueno ¿tortillo de chocolate? ¿qué es esto? ¿qué es esto acá? a ver, hay, si no me equivoco tres de chocolate o tres paiz de limón y dos de chocolate cojan ya, yo pido chocolate gracias ya está pero uno no es él, acuérdate ¿cuál era tuyo? ya, me gusta el paiz de limón ok, ve tú acá del tuyo, ya, gracias no, ahorita no no lo vamos a comer ahorita pero Antonio ya está ¿que no se va a comer ahorita? no o sea, si quieres yo no paro, no paro digo, como y no hablo si quieres le puedes dar una probada porque interrumpe mucho dice no, la comer, me puse a comer y me dejé hablar porque yo vi que con Alex lo abrieron lo probamos lo probamos y ahí ya es que ¿sabes qué pasa? eso lo hizo su enamorada ¿lo has hecho tú? ¿lo has fabricado? así es, compadre hay que probar hay que dejar claro gente, futuros invitados si quieren venir y traer algo comprado normal, acá hay cariño igual, ¿ah? o tiene que ser preparado claro, no, no, no porque escúchame es que de repente alguien un día nos prepara algo para Alex que iba a mostrar para mostrar una tienda de su flag vamos a estar como que mmm soy rico en su cara oye, esto sabe a verdadera mierda es la receta es la receta de mi abuela dile a tu abuela ojo ojo no lo trajo él para mostrarla a ti en su flag no, no, no nos trajo para que lo probemos es que tú ahorita dijiste para mostrarnos lo que hacía su flag perdón sí, sí, gente o sea, no fue para promocionar sí, sí no, no de hecho nosotros pusimos su cajita y él dijo no, no la pongan yo no la he traído con esa situación no es un plan tío si en algo podemos sumar hay que sumarse o no sí, claro que sí yo tampoco he dicho que lo pongan gracias Diego por el postre gracias Diego por el postre de nada chicos de nada de nada Diego, ahora sí ya para para ahondar en otros temas ¿no? este ¿qué estás haciendo TikTok su mano? o sea un joven como tú profesional ¿cuántos años tienes Diego? dame llegó ese momento 40 40 años tengo ah, 40 clavados no parece no parece gracias pero si lo pongo yo tengo 40 estoy seguro que mucha gente me pone más edad amiga ¿a dónde está más acabado que tú? está mi más duro la vida es el síndrome europeo tú sabes que los europeos envejecemos físicamente más rápido ¿ah sí? eso dicen no sé si es por el sol por cada pepa de oro 10 años menos de vida es la maldición claro la maldición del oro el oro latino mirata en Caribe claro, claro bueno, de alguna forma se tenía que pagar sí, está bien lo justo te salió barato no mames sí, pero bueno sí, tienes una carrera hecha derecha profesionalmente has tenido cargos chéveres has ganado buena plata ¿qué te pasa? hacer videitos en internet pucha madre a ver acá se podrá identificar algunas personas después conmigo hubo un momento crisis de la mediana edad para empezar seguro fue puede ser no, sí, sí fue eso lo que pasa es que tú no sabes suena como que cuando no te pasa suena algo muy superficial cuando te pasa te estás cagando por dentro entonces es te cuestionas oye esto es lo que quiero hacer para el resto de mi vida hay un montón de cosas que siempre soñé que siempre pensé y no las he hecho y es una cosa que te va carcomiendo 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 y pasa un montón de cosas todo tu cuerpo se mueve alrededor de lo que vienes pensando 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 hasta que ya reventé y me dije a mí mismo y le dije a mi esposa tengo que tengo que hacerlo tengo que intentarlo pero ¿el reventé fue porque te pasó algo? o sea ¿tuviste alguna crisis o algo? no, a ver yo supongo que ya puedo hablar de algunas cosas o sea mi trabajo siempre ha sido corporativo ¿ya? los últimos puestos que yo he tenido han sido puestos importantes han sido cargos de confianza y yo he manejado digamos cuentas con mucho dinero ¿no? mucho dinero entonces he tenido objetivos siempre muy altos ¿no? y yo creo uno de los pensamientos insignia era que yo no podía desconectar del objetivo que tenía que lograr cada mes ¿ya? era tienes que hacer X millones y estás por debajo en Y millones y es curioso porque X millones pero no son para ti son para otro huevón ¿no? sí, estoy de acuerdo y a ti te dan una parte del pastel bien chiquita una parte ínfima y tú eres el que se saca la mugre por esos millones sí, es correcto es correcto pero así funcionan las chambas sí, casi todas y yo no podía desconectar entonces todo el tiempo yo siempre me acuerdo ir a ver una película con la que es ahora mi esposa y tú crees que ahí está mira no, esos 10 millones estaremos cumpliendo los KPIs de este mes ah, la mierda sí sí, estaba Moana con la roca y yo no no vi no vi la película la vi pero no la vi ¿por qué? porque estaba pensando en que el día siguiente lunes tenía que hacer una reunión Ramírez habrá hecho las cuentas la campaña la campaña tenía que ser lanzada y tenía que por lo menos mover la aguja de esa forma para que el estimado de la proyección cierre el mes tu cabeza nunca se va y así uy me iba a dormir yo me despertaba era una época en la que yo me despertaba mucho a las 5 de la mañana pero así Ramírez la cuenta ¿qué pasa con Ramírez? acá hay alguien que se llama Ramírez que se llama Ramírez es el típico meme creo y así o sea eres un poquito workaholic bastante pero justo te quería decir o sea ¿eso es por tu chamba o eso eres tú? o sea ahorita que estás haciendo esto ¿no te sientes workaholic con lo que haces hoy en día? oye pero esto se puede ser todo filosófico cuidado el consejo para todos es uno mismo es uno mismo este porque tú si tú tienes la capacidad de poner límites pero buenos límites no te pasa esa vaina pero ojo que también tienes o sea hay presión externa ¿no? sí pero jefes pero ¿qué pasa? es algo que tú no controlas o sea te puede tocar un buen jefe te puede tocar un jefe hasta las huevas y eso no lo vas a controlar lo que tú tienes que estar listo para lo que te toque y si sabes poner límites entonces el efecto de un jefe pesado que no tiene que ser solamente un jefe es la situación tú estás en un mundo donde es muy competitivo toda la vaina la gente obtiene resultados tú por ahí que no obtienes tan buenos esto se lleva bien con tal entonces todo es una competencia en este mundo también pasa o sea en general en general es como que oye pero yo estoy haciendo no tengo unos resultados veo el el jardín del frente está más verde esto no va bien y te comienzas a cargar te comienzas a cargar tú mismo tú mismo tienes expectativas sobre ti mismo tú mismo a veces te sientes menos y tienes que sobre trabajar para sentirte más y no me están escuchando no es sano no es sano no lo es no es sano y sí esto sí se lo digo a todos no es la chamba eres tú de verdad que eres tú es verdad y necesitas tú tu espacio para conocerte para entenderte yo sabes que siento que más en nuestro país que esas cosas están como dadas o sea no son muy pocas personas o creo que nuestros viejos de hecho no sé en su caso sus padres o sea mi padre y mi madre nunca los he visto tomarse un descanso en su vida este nunca los he escuchado hablar de temas mentales o de que cuides de que te des un tiempo esos son mamás de hecho claro sí pero de hecho mi madre lo único que me ha dicho en la vida es cuando puedas darte un gusto dátelo es lo único que mi vieja siempre me ha dicho de hecho recuerdo la primera vez que hice una compra como que no sé creo que me compré un televisor así súper caro etcétera que quería y podía comprármelo me dijo puedes comprarlo dátelo puedes irte darte ese viaje dátelo es el único consejo que mi vieja siempre me ha pedido siempre tengan en mente igual los ahorros y esas cosas a futuro pero sí si puedes pero mi vieja no lo guardes para ay que veremos en el futuro es que escúchame el ahorro no necesariamente es bueno el ahorro tú ahorras plata de que al final esa plata que tú ahorraste a los 10 años que pasaron ya no vale lo que tú lo ahorraste o sea justo mi suero nos contaba de que le pagó a mi cuñada la menor desde que estaba en primaria su seguro para la universidad para que le paguen la universidad si ella moría esas cosas y ya cuando voy a entrar ahorita a la universidad dice seguro y miedo por la web lo voy a retirar y voy a quedar con todo lo que yo he pagado durante estos años y llame y la desaguró y le dice nunca se ha podido retirar señor esto lo pagó ya quedó nos quedamos la plata y fue debo seguir pagándole afuera pero sí mi papá por ejemplo que también ha sido ejecutivo en corporativo y todo esto hasta ahora que ya se jubiló creo que incluso quiere seguir trabajando y le da cólera no puede trabajar pero es otra cultura es otra generación nosotros creo que no nos han inculgado tanto eso de acá se trabaja y no hay descanso porque hay que sobrevivir hay que pagar la cuenta camiseta mi papá es la generación de la posguerra de España y era como que o trabajamos o el país se hunde hay que trabajar para sacarlo adelante y es la generación que sacó el país adelante entonces es otra cultura es como que el trabajo dignifica al hombre esa es la cultura también pero has dicho algo José Luis bien clave que es la gente hay mucha gente todavía que piensa de forma muy tradicional es la chamba está en un pedestal está antes antes que tú el término de ponte la camiseta acá existe mucho eso en las empresas de mano hazlo por la empresa es como que no es mi empresa yo trabajo acá pero yo no la he hecho hay cosas que es como yo ya cumplí mi hora no tienen un par de horitas más claro me van a pagar no pero por la empresa a los viejos sobre todo los de la generación de los míos decir que el ahorro es bueno está en la orden del día decir que la chamba es sagrada está en la orden del día no decir que a más esfuerzo más ganancia está en la orden del día son un montón de cosas que ya se rompieron es ley pero hoy casi 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 son una ley entonces estás tú con esa hueva todo el rato en tu cabeza hemos crecido con eso con lo más básico no puede decir incluso que es cierto si tú chambias bastante es probable lo más probable es que mejore es obvio pero justo lo hablamos en el anterior podcast por ejemplo hay gente que streamea meses años no crece no hace nada para cambiarlo y simplemente lo sigue haciendo para ver si sale algo y es como pero o sea yo creo que el sistema educativo te diseña para ir a estos puestos y la primera es que viniste a hablarnos un poco de que básicamente te entrenan para que llegues a ser un gerente general un jefe ¿qué pasa si yo no quiero ser gerente general? ¿qué pasa si yo quiero tener mi negocio de vender zapatillas y listo? o sea pero ese punto que tú llegaste ese punto de quiebre que dijiste como que paramos ¿no? eso es muy difícil que la gente lo o sea porque la gente se puede dar cuenta ¿no? de que pucha sí no me gusta mi chama pero hay que pagar el pack ¿no? hay que usar eso a veces no es tan fácil hay responsabilidades sí pero o sea yo creo que sí hay formas de encontrar ¿no? pero obviamente puedes extenderlo en paralelo ¿no? reduces por un lado creces por otro vas haciendo o sea te esfuerzas para poder llegar a ese cambio eso es a lo que voy los gringos le dicen work smart o sea no traje duro sino inteligentemente o sea invierte no harder smarter o sea es como o sea no invierte tus horas bien claro no las inviertas por invertir ¿no? claro pero mira ahora viene el otro lado que es también toda esta cultura de que claro es como si esfuérzate porque o sea el hustle ahorita la cultura el hustle del crunch y de esforzarte por eso o sea la otra vez de hecho veía un este un tiktok que era un pata diciendo oye en vez de sentarte hoy día a ver tu serie de netflix mejor invierte tus horas y era otra pata tirado en su cama con su esposa como diciendo que chucha habla este bloquea en el celular y sigue viendo su serie si lo he visto varios es como que brother no comas mcdonald's come lechuga no es como que tu día empieza a las 5 de la mañana claro a las 5 de la mañana corre no juegas haz yoga haz que no se que mental bro o sea hay gente que si ese estilo de vida le viene bien tú sales 3 de la mañana por el golf y hay gente corriendo 3 de la mañana es como que que haces corriendo soy yo vuelto de juerga así todo mamá y ver gente corriendo o sea ojo en ese momento puedes cuestionarte tu vida también a mi me ha pasado de llegar borracho de chivolo y ver a alguien a mi me pasó la primera vez me acuerdo creo que fue una de las peores tonos que tuve en mi vida llegar 5 de la mañana y estar en carro con gente que se va a chambear pues y yo llegando de una juerga exacto yo super mamado si o sea es eso hay estilos de vida para cada persona yo creo que hay gente que si le gusta eso me levanto 5 de la mañana salgo a correr estoy sano fit como no se que medito luego hago mis KPIs no se que es como ese ritmo si pero hay gente que no hay gente que simplemente levantas y quieres morir quieres comer un café ver TikTok un rato o sea y de ahí ya chomeas yo me quedo con una frase que vi en YouTube en este nuevo mundo nadie sabe nada o sea la hustle trabajar mucho trabajar poco cada uno tiene su forma y eso si he visto y yo lo he aprendido un montón de ustedes por ejemplo o sea yo entré a este mundo yo antes estaba en otro mundo y yo he entrado a este mundo y a ver tiene un montón de cosas bien comparables o sea un montón pero pero tienes el control un poco más pero tiene 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 un pero hay un core hay un núcleo diferente sí pero les puedo decir la gente es bien competitiva también la gente la gente es más competitiva la gente se compara mucho uno inmediatamente ya cuando cuando tú entras al rollo y comienzas a funcionar las cosas cuando tú estás cuando las cosas no te sonríen mucho a nivel de seguidores estás chiquito es como que estás debajo fuera del reflector pasa nada no pasa nada haces un video cagón no pasó nada no pasó nada no haces un buen video bien suma pero cuando sientes de alguna manera ojo y nuevamente eso es bien personal cuando sientes que te están viendo puta que he hecho como he podido poner eso y estás ahí ahí y por eso parte uno pero yo creo que también que o sea como tú mismo has dicho estás recién entrado o sea has entrado a este mundo y te ha agarrado así de sorpresa y estás aprendiendo estas cosas entonces o sea errores vas a cometer pero también tampoco es agarrarte latigazos o sea y sí es más falta todavía no estoy de tu primera fundada por lo que has dicho es que va a llegar hasta ahorita es como bro o sea los creadores son personas también seres humanos se equivocan ¿me entiendes? hay gente que es como hay gente que cree que los creadores son ya yo Antonio nunca me equivoco en mi vida no hemos soltado acá unos datos a la mierda no pero si cambia una cosa te estás viendo mucha gente sí pero es como mucha gente sí no dije este juego no salió en 2006 salió en 2005 ok no soy o sea yo no inventé la Nintendo bro no soy Miyamoto pero mira por ejemplo todo lo que yo he dicho ahora yo se lo había dicho a mi psicólogo nomás claro en serio o sea yo hoy siento cierta libertad ojo yo no escupo el cielo yo podría regresar al mundo corporativo ya y esto sería como récord este hombre no sabe manejar el estrés pero 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 no porque también ahora hay una corriente en la que se tiene que hablar de forma más abierta de la salud mental sí sí de hecho y la gente lo aprecia sí y eso espero la verdad porque estoy seguro porque eso es una forma de vida bien jodida ¿entiendes? es horrible no y que te afecta en tú no sabes cómo te puede afectar o sea ahora hay personas de 25 años de 20 años escúchame hay niños en el colegio que sufren depresión ¿puedes creer eso? yo lo he visto o sea ahora con mi hija o sea me enteré de eso la otra vez y fue como ¿qué me estás contando? y empecé a investigar y a leer del tema y fue como holy shit man o sea fue bien fuerte enterarme ¿tú crees que recién sucede? ¿o recién lo notamos? no no recién lo notamos es también cómo evoluciona la medicina o sea antes a la gente con esquizofrenia hacían lobotomía y ahora les dan medicación o sea pero por ejemplo por ejemplo a ver yo no pretendo reflejar el ambiente laboral de NDG pero si alguien se siente pero si alguien se siente Antonio tú dirías puta sabes que hoy me siento deprimido creo que no voy a ir a trabajar a ver estoy dramatizando mucho quizá pero tendrías tú el espacio y la libertad de decir me siento mal el como Antonio me siento mal mira o sea no lo voy a ver porque te respondo hay niveles es que uno hay uno personalmente también se pone niveles como a todos yo me levanto hay días que no tengo ganas de existir quiero echarme en la cama y ver Netflix pero eso no es depresión pero eso no es depresión eso es flojera es flojera o que te sientes mal contigo mismo y no tienes ganas de hacer mucho eso sí puede no sé si puede llamarse depresión pero por ejemplo hace unos meses me pasó algo muy heavy personalmente y el apoyo que yo recibí de los chicos de Philly de todo el equipo te das cuenta que es distinto a estar en una empresa donde en verdad tu jefe es como oye jefe me ha pasado esto uy sorry mano está bien tómate un día tranqui es como que chévere pero sabes que en verdad no le interesa es como que no veniste huevón ahora quien pongo pero en cambio cada vez sientes esa preocupación de puta brother sorry y te da otro feeling en verdad de querer trabajar querer hacer cosas porque al final es lo que hacemos al menos yo personalmente es como tenemos todos la misma meta y todos queremos lograr lo mismo entonces es distinto a eso que te digo de si hay que hacer no sé cuántos millones para que estos huevones se hagan más ricos y nos traten peor y es como que ¿me entiendes? oye pero y sigan estafando a la gente esto ya parece TED talk pero pero mira algo importante es que lo que pasa es que cuando son menos es más fácil estar alineado sí obvio puta pon mil personas a ver que vayan es que es otra cosa por eso por ejemplo y esto es algo que yo he batallado mismo pero bueno ya les hemos contado que nosotros no vivimos de NG nosotros tenemos una agencia con la que trabajamos con marcas y por ejemplo en la agencia y desde el inicio lo conversamos yo no quiero que sea una gran empresa yo quiero que sea una empresa mediana un poquito pero que no sea una enorme empresa lo justo es para cubrir lo que hay que hacer y de hecho la otra vez ya voy viendo varios videos de esto de hecho de empresarios así millonarios etc y justo hablan de hay un punto en una empresa como que cuando ya pasas los 50 80 empleados que sí cuando metes más y sigues subiendo te vas para arriba y pasas de facturar 50 millones al año a facturar 2000 millones pero en ese ya pero eso no me tienta a mí o sea es que en ese punto ya se va toda la mierda porque es como que ya es imposible que tú puedas seguir claro es que llega a un punto que ya tienes que contratar se transforma en Twitter o sea al final funciona solo ¿no? exacto se arma este sistema que bravazo ya y digamos que tú hasta puedes dar un paso al costado y no sé puedes recibir plata y todo pero es como realmente para qué ese wake up que tú tuviste y esa digamos que ese despertar que tú tuviste por lo cual tomaste la decisión de dejar ese lado corporativo y dedicarte ahora a hacer contenido o sea yo lo tuve a mis 26 años ya este y me pasó igual ¿no? y empecé a decirme de verdad para qué estoy trabajando ¿no? de verdad para qué estoy tomando un ritmo de vida así súper achorado y en esa época trabajaba de las 6 de la mañana 5 y media de la mañana y me acuerdo que es más estaba en el colegio y como yo no terminé en la universidad me había metido a la universidad este mientras trabajaba y me iba a la universidad y llegaba a mi casa a las 11 y media de la noche al día siguiente otra vez empezaba a las 6 de la mañana y te juro que eso me duró un año y medio más o menos y yo fue como llegué un momento que dije aguanta 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 pa' qué yo estoy haciendo o sea literal fue el meme de Star Wars se fue a darme cuenta y dije es que es un tema también no sé para mí ese ejemplo siempre va a ser mi viejo porque mi viejo es súper workaholic pero en cierto punto lo entiendes o sea mi papá su viejo se murió cuando él tenía 20 él tiene 6 hermanos es de los mayores y fue como ok fue bien circunstancial hay que sacarlo adelante él tenía un hermano 4 años hay que pagarle el colegio hay que sacarlo adelante con nosotros fue igual somos 3 hijos o sea no voy a parar de trabajar porque hay que vivir y lo agradezco obviamente toda la chamba que dio porque hemos vivido muy bien pero luego digo como que alguna vez realmente mi viejo fue feliz trabajando tanto yo creo que sí porque a él le gusta sí lo entiendo pero eso es bien situacional pero yo conozco o sea tengo amigos que están en esa situación y no tienen hijos no tienen ninguna responsabilidad es distinto y viven una vida de mierda ¿y por qué crees que no se salen? tiene miedo o sea tiene miedo que le dice sus papás que le va a decir su pareja que le va a decir su jefe que el brother admira ¿no? entonces este o sea tiene miedo o a que es que ojo es fácil decir también gente dejen de trabajar has contenido no no tú también lo dejaste de tener a su hijo obvio y es como es una decisión o sea ojo cuando ya alguien depende de ti por ejemplo tú tenías un plan o sea cuando decidiste ok voy a renunciar ¿armaste un plan o dijiste me voy al otro mes al pinche? ¿cómo fue? fue más como lo segundo tenías un plan no 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 lo segundo ah mandaste lo mismo dijiste ya creamos que hacemos sí este a ver importante porque yo para no dar el consejo de que lo hagan así como así o sea yo tuve la chance de salir con una liquidación claro es que sales con una cama ¿no? y esa cama me dio el espacio pues para yo decir ya vamos inclusive los dos primeros meses fue como quieto ¿no? ya relájate ya tranquilo ya no pienses tan mi vida era pensar 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 y no es que tenía claro ni siquiera que quería ser creador de contenido lo que sí sabía era que quería hablar de tecnología y sí también pensaba que Perú y Latinoamérica en general no necesariamente consumían mucho eso y hicieron una buena oportunidad pues para meter un poquito más en eso a la gente y yo decía ¿cuál es el medio más gratuito democrático para redes sociales para ese momento no había nunca agarrado una cámara no había nunca hecho un guión nada pero sí llegué a la conclusión de que era por las redes sociales donde tenía que hacerlo eres la representación de decir en verdad si te lo propones se puede hacer contenido no necesitas ni ser el mejor actor ni saber realmente ni siquiera saber del tema te puede interesar te puede gustar no necesitas hablar bien como tú no necesitas preparar bien la cámara pero por ejemplo el robor de Platón habla de de termodinámica de cosas cósmicas y él no es este astrofísico ¿me entiendes? o sea puedes hacerlo si te interesa y lo buscas y lo investigas y hay mucha gente que no le dicen no yo no soy guapo no yo no soy este carismático no yo no al final en verdad es encontrar el nicho que te sirva y que te interese ¿no? tú sabes que creo yo que la gente más valora no que tanto lo sepa sino que los informe la gente me dice oye gracias por esa información no la conocía gracias porque de verdad no tenía ni idea y lo explicas bien o sea lo explicas para cualquiera porque hay cosas que en verdad en tecnología es muy difícil explicar a alguien o sea las criptomonedas por ejemplo yo intenté explicárselo a mi mamá y no había forma y mi mamá es una mujer súper culta pero no entendía pero tú lo explicas de cierta manera que en verdad cualquiera agarra el TikTok y por eso creo que es el éxito le va bien porque lo ve cualquiera y cualquiera lo entiende y dice que interesante le llama la atención lo comparte ¿qué huele? ¿huele en eso? no soy yo no tampoco yo ¿te puedes oler la pelada? ¿te puedes oler la pelada? bueno huele a navidad ah por eso está rojo mejor en momentos y saben que en navidad hay regalos ¿cuál es el mejor regalo para navidad? uff mano no ¿qué está pasando? el mejor regalo para todos es a Jesús porque son las mejores latos del mercado gente vayan a ver a sus asus.com.p para los mejores regalos de navidad bacán gracias por esas palabras pero así no empecé inclusive si ustedes se van a ver de verdad he hecho algunos ¿cuál fue tu primer éxito? que me da un poquito de vergüenza ¿cuál fue tu primer éxito en TikTok? mi primer éxito fue uno imitando a la padula no tenía absolutamente absolutamente nada 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 pero a ver antes de ese video ¿ya habías hecho otros? no había hecho otros que intentaba hacer justo lo de tecnología pero ¿sabes qué? no hacía el formato como yo lo hago ahora ¿sabes qué? trataba de actuar cosas ¿no? ok porque veía lo que veía al comienzo era mucha actuación la gente que hacía esto entonces decían tengo que hacer algo así pero yo no era sin embargo vamos a hacer el esfuerzo el lado cringe de TikTok el lado cringe y mis videos son muy cringe muy cringe entonces no entendía pero también me gusta mucho el fútbol entonces un día pues pa partido de la padula francamente te pareces un poco ¿sí? sí te pareces un poco hay gente hay gente que me lo dijo pero después no funcionó pero la padula se había golpeado se había fracturado creo la nariz y tenía esta vaina este antifaz negro entonces yo dije un día y hizo un derrinche en un partido entonces yo dije ya está ya puedo hacer algo con el derrinche de la padula pero ¿cómo van a saber que soy la padula? ya me pongo la camiseta de Perú y me puse acá una buta percha buta percha buta percha así y el sketch también actuado mira mi voz y yo estaba jugando a Playstation y mi voz era hijo ya está la ya está la comida y yo mi voz era y ay ya mamá ¿y qué hay que comer? este locro sí creo que dije locro no quiero locro y me puse así y luego puse la cara de la padula mi video fue mi primer video con un millón de vistas ¿estás orgulloso de ese video? 15 expresiones es que es que quiero ser justo ya no es que no es que me parece vomitivo claro y aparte fue mi primer viral le tienes cariño le tengo cariño le tengo cariño sin él no serías el que eres hoy sin él exactamente porque ¿sabes qué? reavivó mi fe después de meses en las redes sociales donde yo podía decir puta madre por fin por fin puede ser siempre estaba con la cabeza de puta pero es fútbol si bien me gusta yo no quiero hablar de fútbol decía pero bueno por lo menos la gente ha encontrado algo de gracia en mí entonces ya puede ser puede ser y ¿sabes qué es lo bonito? que tú sabes en tiktok pues la voz antes se hacía más creo que agarrabas claro se ha perdido un poco de moda eso se ha perdido ya pero en esa época estaba on fire y agarraron mi audio y otras familias entonces había niños y ahí lo tengo niños que se ponían su buta perta se pintaban y era también escuchabas mi voz de fondo ¿qué hay que comer? locro y todos los niños ahora cuánta gente odia el locro por ti y me sorprendí porque todos lo hicieron entonces tengo que admitir me llenó el espíritu en ese momento y en ese momento cuando haces video tras video y no pasa ni mierda necesitas algo de necesitas un ganador necesitas algo de cariño justo cuando hablabas eso de lo corporativo de seguir, seguir, seguir y pensar y pensar en creaciones igual cuando haces, haces, haces y nada funciona si llega un punto donde es como la puta madre ¿qué estoy haciendo mal? yo quiero saber si hay algo similar en una empresa tradicional o sea pasa algo increíble en la empresa y es como que sí, por supuesto las ideas de campañas de publicidad los nuevos productos o sea pasa todo el tiempo Juan Pablo es lo mismo en empresas es exactamente igual el cui mágico de BSP en las que yo he trabajado nunca van a superarlo ah ya, es que depende de rubro depende de cuál es tu labor o sea si tú eres el almacenero no vas a ser parte de ese proceso obviamente salvo que haya sido tu idea dentro de la empresa ese es el tema ¿no? o sea ¿en empresa tú has visto algo así? ¿qué haya pasado? sí, sí hay lanzas un producto ganador o sea que estás caminando no y la gente cuando la empresa ¡eh! 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 el reconocimiento llega de muchas formas y llega en gran parte también en una escalera corporativa en el cargo entonces es como que no lo voy a negar el tema corporativo tiene un montón llámalo cliché si quieres o cositas que te te gustan es un sistema hecho para no dejes de trabajar por ejemplo ¿no? una de las cosas más ricas es cuando te vuelves gerente si ustedes se dan cuenta jefe está bien pero gerente yo alguna vez conversaba mucho con un compañero de trabajo las viejas las mamás sobre todo de la generación de mi madre claro es como no hay cosa más rica que decirle a sus a sus amigas a sus amigas mi hijo es gerente no sé de gerente es como que mi hijo es gerente es más yo me acuerdo que mi mamá me hablaba de otras personas oye ¿te acuerdas de gerente no sé qué tal pero yo qué me hago con eso pero no importa era muy relevante era muy relevante entonces tú sabías que habías entrado a ese grupo donde tu mamá te presumía ese es punto uno es rico o con tus amigos estás con tus amigos tomando una chela ¿en qué andas? ahorita soy gerente claro entonces suena bien o luego la oficina porque tu oficina te mueven de sitio claro y de repente ya recibes a proveedores recibes a clientes recibes en tu oficina es como que tienes otro sitio en el parking claro tienes secretaria de repente en algunos casos pero sí también tienes sus rewardings y tú estás con esa vaina rico obvio y acá también es parecido en sentido tiene unas cosas claro porque por ejemplo todos ustedes por ejemplo salen en redes yo antes no salía mucha gente los ve a ustedes de forma aspiracional oye poder juntarse poder venir a un podcast ¿no es cierto? pues de que te entrevistes es como que ah maño entonces ese momento te digo algo debe estar haciendo porque ya está saliendo una vaina así entonces también pues ¿no? también te da un boost de autoestima por ejemplo ahorita que lo has mencionado no quiero dejar pasar la oportunidad porque tú sabes uno de mis sueños con el podcast antes de entrevistarte entrevistar a Ibai o no sé es entrevistar a gente común que ha hecho cosas y que le vaya bien relevantes y que extraordinario y que le vaya bien o que tenga algo que contar antes que entrevistar a cualquier grande me interesa que el podcast tenga como que cierto impacto como Jordi ¿no? claro que de hecho yo admiro un montón a Jordi Wilde porque Jordi Jordi en su podcast es como que obviamente él es súper obviamente popular conocido por su figura de él su podcast y su conocido pero él no utilizó ese poder para el mal entrevistar o vamos mañana vamos no es como a un X que hace algo o ven hablemos de tu vaina y es bravazo Joe Rodan también hace lo mismo está buenísimo ¿sabes por qué? porque es lo que más ayuda a la gente en serio es lo que más ayuda a la gente el contenido es pericional no, no, no o sea por ejemplo yo creo que habrá gente que me podrá ver y dirá al menos hay alguien que se atreva a hablar del estrés ¿no es cierto? o sea yo no soy famoso evidentemente pero si tengo cosas que contar con las cuales las personas se pueden identificar en cambio probablemente a una entrevista a un famoso te centrarás más en su fama ahorita que mencionaste también lo otro de tu éxito con este primer video viral y todo también quería hablar sobre el proceso porque justamente ahorita que hablabas de por qué la gente no lo hace no se atreve y la gente también a veces no llega a entender cuál es el verdadero proceso el verdadero proceso es empezar y fallar o sea y es fallar y fallar y estudiar y fallar y sí y mientras fallas tratar de aprender y seguir fallando y de hecho por ejemplo yo a veces leo comentarios porque de hecho últimamente en NG ya veo varios haters por ahí que eso es bueno eso es parte del éxito Arturo Boga no dijo cuando no tienes haters es que no estás llegando a nada cuando ya la gente viene a meterte caña por meterte es como vamos te joven eso eso es un buen esto pero por ejemplo no voy a mencionarlo porque es como que uno pensaría que por nuestro círculo por nuestro círculo yo creo que sí lo hemos tenido fácil y hemos tenido ciertos beneficios como trabajar con Filip y otras cosas pero atribuirnos el vamos a decirle entre comillas el resultado que hemos tenido por eso a mí me llega altamente porque o sea es que ¿qué pasa? es que la gente ve el resultado de ahorita no no se entera todo lo que hemos conversado todo lo que hemos revisado las veces que nos hemos puteado las veces que nos hemos olvidado cosas o sea las veces que hemos perdido cosas mangas o sea no han visto todo lo que hemos sufrido nosotros a la interna para llegar a donde estamos y es como que no ustedes dos porque son amiguitos de Filip por eso tienen gente o sea yo lo he dicho varias veces el día que vamos a 100.000 subs y nos den la placa yo lloro porque es un proceso tan horrible porque en verdad es horrible la frustración de puta madre esto no sale ya fue cerramos el canal esto no ya fue cerramos el canal y es como y al final es eso es un proyecto que es difícil o sea hacer contenido puedes tener dos lados o haces una una huevada que tú pensabas que no le iba a ir bien y ya nada explota ok y hay gente que hace eso o sea hay gente que como que lo que tú hiciste de repente sacaba mil tiktoks igualitos haciendo la misma huevada y probablemente habrían terminado teniendo 20 30 millones de seguidores y brand deals y plata por como cancha pero hay gente que mira tú elegiste no quiero quiero hacer lo que a mí me llama la atención hacer pero tuviste el camino de ver ok por qué no funcionó y cómo hago que funcione y cómo fue eso porque tiktok creo que es de las mejores plataformas para eso porque te sugiere contenido tú ves ok este huevón le va bien qué está haciendo él que yo no hago y por qué ah mira ha puesto este texto ah mira esta animación oh está usando esta música del tiktok o sea me imagino que tuviste ese proceso de estudio ya como corporativo tú también tenías esa cancha de estudiar al rival al enemigo o al que está haciendo algo parecido a mí me gusta esquematizar las cosas aunque suene aburrido pero yo creo que hay tres cosas tres cosas que en el proceso que a mí me sirvieron bastante primero puta hacer y hacer y hacer y hacer aún así no haya resultados ya era tenías tenías que hacer y a pesar de que había momentos en que decías puta madre estoy tirando mi tiempo y energía al tacho porque esta vaina no mueve y hacías y hacías y hacías un momento que tengo que admitir que hacía ya casi en onda mecánica hacía porque sabía que tenía que hacer tenía que hacer tenía que hacer tenía que hacer ese era el punto uno consistencia dos puta le llaman resiliencia aguanta papá aguanta aguanta el uno va a funcionar aguanta pero aguanta en serio aguanta en serio no aguantes un día no aguantes una semana no aguantes un mes no aguantes seis meses aguanta hasta que chunte ojo siendo regular no digas saco uno cada dos semanas hoy no funciona bueno seguiré sacando uno cada dos semanas no importante lo que has dicho yo sacaba por eso decía la consistencia yo sacaba uno diario y era malo era malo y sabes que hacía yo a la par que creo que cambió todo el juego empecé a consumir por primera vez redes sociales porque si yo salí del mundo corporativo tiempo para redes sociales cero entonces cuando digo voy a ser creador de contenido mi primer video era el de alguien que no veía redes sociales me encanta quería ser creador de contenido y no consumía claro claro porque lo que yo lo que yo tenía en la cabeza más que creador de contenido yo quería mandar un mensaje y sabía que las redes sociales eran el medio claro ¿cómo? ahí está el problema y me tiré hice mi primer video traté de hacer todavía una intriga en las redes sociales ¿a quién va a haber esa intriga? ¿a quién le importa quién eres? entonces hice mi intriga si ustedes se van al inicio no lo has borrado está ahí no ahí está ahí está ok diciendo ponía mi cara de huevo y salían otras unas imágenes que tenían que ver con el mundo de tecnología como que ya se viene cuidado cuidado gente entonces porque me parecía era algo bien parecido como tú haces una campaña de marketing es que en verdad en el concepto marquetero clásico cualquiera lo habría hecho entonces tú decías tengo que preparar la gacha para que la gente esté atenta esté intrigada la hueá que está intrigada claro y saco el primer video y era un video de alguien que no hacía videos de redes sociales una mierda pues malo y seguía siendo malo 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 pero lo que sí cambió es que me sentía tan mal de que saliera tan mal que me había obligado a mejorarlo y comencé a consumir redes pero que daba miedo ahí sí me volví un ácido a tiktok es que creo que ese es uno de los mejores cosas que le puede dar a alguien que va a empezar a hacer contenido es empieza consumiendo y empieza consumiendo a la gente que sabe de contenido no o sea no te pongas a saber pero con eso no sabes quién sabe el camino más fácil lo realizo vamos a decirle ojo los que saben son los que le va bien básicamente básicamente es copiar o inspirarse si quieren decirlo de forma fácil pero lo primero gente es copiar lo que ustedes ven ese es el primer paso no vas a inventar la pólvora copien exacto lo que la mayoría de gente tiene su digamos su freno es que no pero es que quiero yo hacerlo así o diferente van a decir copión el diferente ya no existe ya en internet se ha hecho gran cosa con el tiempo te vas a volver diferente si con el tiempo con el tiempo vas a adaptarlo a tu manera tener tu esencia exacto con el tiempo la vas a encontrar y eso viene de ser 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 es más ustedes pueden ir a nuestro mismo podcast vayan a ver el primer segundo tercer capítulo van a escuchar otra cosa y me volví a ver el antiguo que no estaba yo yo juraba que yo estuve en esa entrevista yo la con la jape antes no había la con ella eran ustedes dos no pero lo vi dije a la shit que gif y además era online o sea era otra cosa más jodido donde estamos y donde estábamos o sea lo ves y dices ¿eso hace cuánto tiempo fue? dos años casi más o menos porque hay los primeros capítulos y ojo de que o sea y tú vienes de Linkstart y nosotros venimos de más gamers o sea y antes de eso yo tengo haciendo Wilson yo tengo 12 años haciendo podcast claro tú tienes 12 años haciendo podcast entonces es de los podcast más antiguos de la historia mi podcast es el podcast más antiguo del Perú que sigue en producción el día de hoy por ahora si eso se puede llamar producción que sigue saliendo de vez en cuando que te pasa al menos de vez en cuando sale no 15 días ¿qué te pasa? tiene su periodicidad ¿pero tú lo sigues haciendo? sí video y audio más seguimos el mismo equipo que empezó hace 12 años seguimos esa resiliencia sí porque lo ven 5 gatos pero son nuestros 5 gatazos pe mano claro en el mundo de podcast creo que es otro o sea otro universo de contenido ya ahorita en Perú el tema podcast no hagan un podcast o sea ya es como basta somos demasiado a menos que se te ocurra algo muy chévere muy distinto escúchame la verdad es qué decir como por ejemplo ahorita que hablamos con Guille la vez pasada y ponte el enfoque que le quería dar con comedia entonces eso oye suena interesante ¿no? suena chévere por eso te digo si tienes una idea que tú dices puede ser interesante ok pero escúchame estamos diciendo una cosa y tienen que hacerlo háganlo en el camino van a encontrar su esto es como de hecho yo me acuerdo mucho un click también viral de tiktok era un pata random de influencer nada y era como una conversación con sus amigos como sus amigos escuchando podcast famosos y él decía oye quiero hacer quiero hacer un podcast yo ¿no? decía oye ¿quién te va a escuchar a ti? y yo le pasé como no lo haré solo es como ya pucha ¿con quién? creo que el primer podcast el primer capítulo es entrevistando a su hermano el segundo entrevista a su otro amigo el tercer entrevista a su otro amigo y hasta que o sea en uno de esos clicks rápidos o sea le llega como que un inbox o algo de alguien de un podcaster famoso de allá que le dice oye que chévere tu programa el sueño americano y después y después él va a su podcast del chulo como no bro yo si te escucho porque puta me ha gustado eso si es como que si no lo haces nunca lo haces eso lo pasa creo que de las redes sociales ¿no? que eso si no pasa en un trabajo tradicional esa gratificación si eso de que o sea cuál es la manera de que no sé es que también compararlo es difícil pero o sea hablando específicamente podcast ¿no? de que un podcaster te invite a su podcast en trabajo que se compara que un CEO te mandó una charla o sea tú dices acá Gloria Gloria no va a ir pero veía holandesa exacto eso es lo que voy ¿no? la colaboración eso eso sí es cierto eso sucede más sucede más aquí pero ojo si hay una tendencia en empresas a que se haga algo así también la economía colaborativa escúchame hace poco KFC tuvo una colaboración con no me acuerdo si Burger King o o sea lo es más en ropa ¿no? o sea es más normal que hay marcas que se junten a colección de tal con tal ¿no? y hagan algo interesante ¿no? pero mira Gucci sacando con Adidas justo dices eso de las redes y es como hace poco tuve mi reunión de 10 años de promoción y muchos me decían ay te voy a titular que no sé qué era que te la juro así ¿verdad? oye vos ¿qué? pero justo hay algo que me estaba acordando para que contraste miren por ejemplo yo hablaba de la resiliencia ¿no es cierto? a mi familia le cae como una bomba ¿no? claro ¿qué opinó tu familia? claro y mis papás son muy tradicionales ¿no? entonces pero de alguna forma confían en mí sin embargo mira mi papá cuando me preguntó mi papá me pregunta oye Diego ¿cómo va tu cojudez? mi cojudez claro o sea te sentiste de 15 años de nuevo tú sabes claro sí 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 y miren o sea hablando de resiliencia ¿tú sabes cuál es una de las cosas que más cambia a nivel de mi mente cuando esto comienza a funcionar y comienzan a pasar estas bonitas cosas es que yo por primera vez puedo ir a una reunión y ya no me van a decir ¿cómo estás tú cojudez? no lo van a insinuar no lo van a pensar numbers no lo van a es más yo me acuerdo pues yo me acuerdo cuando no movía nada y yo iba la gente preguntaba Diego ¿qué tal? y yo sentía ¿qué responde? algo de condescendencia ¿no? ¿qué tal tu huevada? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? creando contenido y la gente te sigue y gente que sabía lo que hacías antes exactamente y ahí está el contraste que pensaba este bro era gerente ahí es como decir qué decisión eso no está huevo al loco ¿cómo ha podido tomar una decisión así? gente que además incluso podría pensar ala yo mataría por tener ese puesto pero mira otra cosa me vas a acordar mi papá que no me lo preguntaba a mí se lo preguntaba a mi esposa me decía le decía a mí no me lo decía le decía oye Vania señor Carlos ya está haciendo plata de verdad o sea y tenía una preocupación tiene una preocupación de lo que estoy decidiendo yo lo he dicho tengo un hijo de 3 años no es fácil la decisión evidentemente no es fácil no es fácil y lo primero que yo pensaba era ay carajo y pues ya acá nos estamos sacando todo entonces una cosa que sí me afectó este estamos ya mi hijo tiene 3 años y medio está a punto de llegar a los 4 entonces ya es hora de los colegios es con un montón de tiempo de antelación y hay colegios que dicen ya normal las 3 boletas las 3 últimas boletas ah man ya infogor toda la payasada y sabes que a mí me pega eso me duele porque yo antes yo no había tenido ningún tipo de de problema en esas situaciones de problema en ese sentido o sea nunca hubiera tenido ningún problema en acceder a un cole o en acceder primera 3 boletas te traigo 6 es como man que estaba sobrado en plan es como que a mí esto quien me está pagando es como que no pasaba nada entiendes y de repente entré entré al bosque oscuro entré donde de repente comenzaron a pasar cosas que yo por eso digo de la resiliencia porque yo les dije tengo mi camita mi liquidación para poder hacer bueno pues el mes 1 se gasta pues siguiente mes no entra ni mierda siguiente mes siguiente mes no es que te quedes desamparado pero es una nueva preocupación que no tenías antes oye y por primera vez te pones a pensar creo que mejor ya no pido tanta comida en la noche claro y antes les prometo que no me pasaba entonces no pensabas esos gastos chiquitos antes te llega o sea pagas gastas y luego a fin de mes te llega a la plata y dices bueno todo bien yo soy alguien que no he gastado mucho sin embargo tenía un sueldo que me permitía darme mis gustos y no estaba pensando en si pedía o no pedía si el plato costaba o no costaba y ojo no me faltaba sin embargo oye nuevas variables se metieron en mi cabeza y la que tengo que admitir que la que más me pegó fue el cole tres boletas porque hablábamos del cole que sea bilingüe que sea tres boletas oye no podía dar tres boletas no sé y sabes que yo miraba ¿cómo lo explicas? miraba a mi esposa y miraba a mi hijo y decía ay no conté con esta variable y me hizo sentir mal 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 pasaron unos días y yo le dije a Vania estoy en youtube no me le dije le dije me sentí tan mal que dije voy a regresar voy a buscar trabajo renunciaste voy a buscar trabajo regular y Vania me dijo no pero o sea que bonito escúchame que bonito que estuvo ahí carajo primero que nada también cuando tomaste esta decisión no la has mencionado pero tu esposa a uno de una le mando un beso eso es eso es súper importante también es otro plus que no todos podrán tener no y lo hemos dicho a veces ahí cuando conversamos más así de tranquilo con la gente cuando nos buscan como los tres somos casados a veces nos preguntan así cosas de amor que en verdad cero consejos o sea tú llevas que 200 años con Chigi o sea yo me casé al año fue como lego y él también lleva un montón de tiempo entonces como siempre busca a alguien que esté dispuesto a empujarte a buscar más es que no a conformarte yo te digo algo no lo buscas es que esos momentos claro es que esos momentos esos momentos es que esos momentos yo creo que en toda relación hay momentos que afirman o dan la contraria a tu decisión pero también es o sea no sé siento de que si estás en un momento súper crítico que sé y das una noticia así y ella también es el lado sensato no tu pareja es el lado sensato de decirte oye no en verdad revalúa sigue chambeando y o sea no siempre es que te apoyes 100% incondicionalmente ciegas lo que voy es que o sea yo me imagino que su esposa lo vio siendo obviamente miserable con su trabajo ¿por qué? por lo que dice el miserable y decir mano obviamente deja de trabajar en esa vaina porque te está destruyendo o sea una pareja es alguien que te ve y sabe que no vale la pena toda la plata que haga si tu vida va a ser miserable es así de simple mi parte está que te digo que se queja todo su pareja hace tiempo que le dice no entiendo que sigues chambeando pero él está cagado no o sea al final la decisión está en uno sin embargo el apoyo sirve oye yo te digo algo es tu pedazo de cielo de cielo en ese momento tan tan turbulento es tu familia y los que están cerca los que están cerca y yo de verdad ahorita retrospectiva yo si hubiera sido ella su madre tú dices que regresa o sea no porque yo hubiera visto y aquí si viene mira el tema aún así yo me animo me animé a hacerlo no sé que hubiera pasado si yo hubiera visto a Vanya mes 8 puta mil seguidores ala digo que carajos que estoy haciendo o sea de verdad yo mes 8 y digo Vanya siempre fue en plan tranqui tú sigue nomás nunca hubo un momento hermano este puta creen que yo sea un momento todo todo bonito oye tengo que así y eso refleja mucha fortaleza mental si lo ha pensado no te lo he dicho no me lo he dicho eso es ocúltale algunas cosas a tu pareja a veces es bueno y de verdad de verdad por eso yo es más yo le el primer pago que me hace una marca yo le tomo el pantallacito a la entrada en la cuenta del banco y le digo aquí está nuestro primer pago por fin un más dice regresa a trabajar carajo un más claro una cagada pero es algo obvio es un inicio era un beep claro de algo que está bajando y bajando ¿sabes como cuando vienen creadores a cama que empezaron chibolos y la primera vez que le enseñó a su papá como que ya gané pero entonces le enseñó hasta tu esposa es bien curioso no aparte recuerden yo tengo una vida hecha y con gastos también ya y un estilo de vida ya predeterminado predeterminado y tengo o sea no es un nivel de gasto bajo no para nada yo estoy buscando yo estoy buscando ganar igual lo más que antes sin embargo reconozco que es un proceso de transición más doloroso que el carajo porque en serio de verdad es muy pesado aunque no parezca cierto es otra vez pararte frente a la sociedad sí ya y y hacer lo que ya no hacías ¿no? este yo por ejemplo yo invitaba a mis viejos a comer no voy a decir cada vez que podía pero si salíamos yo invitaba y no pasaba nada y los últimos los últimos vivimos ¿no? y la siguiente los últimos los últimos ocho meses sí los últimos ocho meses salía con el y mi papá siempre yo pago papá por favor no yo pago claro preocupado y yo me sentía muy mal muy mal porque yo sé lo que él pensaba claro entonces yo quería agarrar la no yo pago y él decía no ya tranquilo ya la próxima te la pagas tú pero yo decía qué mal me sentía es horrible qué mal me sentía pero ahora o sea ahorita como estás sabiendo lo que sentiste cuando tenías esa chamba este cómo estás ahorita no sé si el tiempo que más tienes que pasa más con tu familia el la balanza de lo que quizás ya estás ganando ahorita más o sea todo lo positivo que viene ahorita por lo que ya estás haciendo comparado con cómo te sentías antes como que valió la pena ese cambio este o o te arrepientes no es que te arrepientes o sea yo sé que todavía no llegas a ese punto mañana empiezo en otra no sabes mañana no dejas suceder terminando o sea quiero saber si este no es si valió la pena no este o sea te has dicho que todavía no llegas al punto que te gustaría llegar pero o sea a lo que voy es si el estrés que te está generando esto es peor al estrés que te generaba el otro lo voy a decir así ha valido cada puto minuto pero es que sabes por qué yo no yo no te voy a afirmar si no te puedo decir que no regreso a trabajar corporativamente pero si te puedo afirmar algo no voy a dejar de hacer contenido ok eso eso es algo que no va a cambiar no importa el trabajo que tenga no voy a dejar de hacer contenido y te ves haciendo o sea teniendo el ritmo de trabajo que tenías antes y el ritmo de trabajo que tienes ahora sumados no pero ya lo balanceas mejor creo yo creo que he crecido creo que he crecido como persona eso es uno ok o sea sabes que he aprendido que puedo puedo hacer cosas o sea sabes que he aprendido que puedo sacudirme y hacer algo nuevo y eso ha transformado mi cabeza yo le digo a Bania a mi esposa nuevamente le digo sabes que sabes que siento creo que puedo hacer cosas diferentes o sea ya ya no está seteado en mi cabeza ¿qué voy a hacer si no? si esto no funciona ¿qué voy a hacer? vamos hay que darlo y de verdad y yo era así porque al final yo me acabé yendo porque yo me sentía muy mal pero ahora sabes que siento que que se puede y no y no quiero que suene como una frase pues este que está prefabricada de verdad siento eso ¿por qué? porque he sido capaz pues de mover eso o sea yo veo mis números también y digo oye concha bien entonces no me arrepiento creo que voy a hacer siempre contenido y no sé qué es lo que depara sin embargo ahora tengo mucho más ilusión que miedo porque sí siento que he llegado a una especie de hito ¿tienes planeado o sea lo que porque creo que ya tú ya eh has agarrado un sistema ya tienes un ritmo ya has agarrado digamos como que has encontrado el sweet spot ¿no? en el ok hago esto ya tienes como que un digamos una dinámica pero tienes pensado porque eso siempre pasa en contenido a veces es bueno tienes un ritmo y funciona pero a veces te estancas también en solo hago esto 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 ¿no? tienes planeado el next step ahora quiero hacer esto quiero probar esto porque siempre hay ese salto ¿no? sí en realidad el fin nunca fue hacer contenido hacer el contenido fue siempre lo vi más como un medio ok como un medio para yo también poder ser referente en un frente y poder llevar esta noticia que tengo a un nivel más profundo entonces sí pretendo emprender dos cositas dos cosas que he visto como oportunidades que hay cuando uno conversa con las marcas te das cuenta de algunas cosas en las que tú puedes aportar más allá de la creación de contenido inclusive a un nivel más de corte estratégico ¿no? ese es uno y lo otro es está en la cabeza porque he visto que hay mucha oportunidad de poder ser intermediario entre la gente con muchas dudas y preguntas acerca de tecnología y una marca y las marcas entonces es oye no conozco nada de esto no sé quién me puede ayudar en esto y hay un montón de marcas que dicen oye hablemos de esto por favor conversemos de esto porque yo hago esto yo hago esto y ahí hay hay una oportunidad y nunca saben cómo hablarle a la gente también acá la gente seamos honestos no toda la gente es muy informada no toda la gente es muy educada en todas las materias no puedes esperar que te entiendan y no toda la gente tiene todos los recursos del mundo entonces tienen muchas dudas y los pobres no saben a quién recurrir y acá la gente sin necesidad de ser grandes corporaciones tampoco saben cómo manejar las redes sociales para llegar a estas personas y ahí hay un mundo de oportunidades que sí es cierto puede ser cubierto o influencer sin embargo todas estas empresas deberían tener una estrategia para poder llegar y ahí hay un montón de cosas y no todo es hacer un meme marcas no es tener un CM divertido y que le digan tío tal es más es una tendencia ahora las marcas es como que ahora somos chéveres hablamos con la gente y es como no hay gente que quiere saber mucho más y no llegas a ellos solo por tus chistes es cierto más allá yo quiero saber si quieres saber tu puesto de Tetris me encantaría me encantaría estamos llegando al final pero vas a decir todo como saben mira si quieres digo todo ahí está no digo todo pero la lista ya nos corta el top de abajo es Jitlas y Rafael de Coneros de ahí sigue con 1500 Nami la japeruana de ahí sigue Gabriel Silva 1300 Pigot 1500 Pigot es el pro gamer este que te dije de hecho y me voy a ir al top 3 pobre Pigot siempre lo usamos de ejemplo top 3 eres top 3 es top 3 Jorge de pedazos es el top 3 y tu eres el top 2 aló si y quien es el top 1 3948 hiciste 3948 Curwen sigue siendo el primero con 6200 6200 yo no me acuerdo el de Curwen que hicieron tantos puntos pero creo que Curwen está en la zona y eso que con Curwen estábamos hablando si Curwen conversaba con tal subida usaba el L1 no Curwen Curwen así nomás old school gamer man ya y bueno ahora este antes de la sección bueno yo creo que si la vida fuera un videojuego y tuviéramos subtítulos te has ganado el título de Leder o sea estás en camino a ser tu propio jefe yo creo que quería este cortito si pudimos hablar rápido de o sea tu relación con videojuegos que tu juegas bastante en cuentas jugaba más que antes pero si juego bastante o sea ahorita ya no juegas tanto o sea en el mundo donde estabas más ocupado jugabas más tú sabes ustedes sabes mira no lo conté porque no lo cubrí mi primera así que ya no no quería saber nada yo yo me acerqué y dije me voy ¿no? y me dijeron tómate una licencia ¿no? seis meses seis meses si te engañas si te engañas y en seis meses tú decides si quieres volver o no listo entonces yo en esos seis meses sabes que empecé el mes uno decía tengo que encontrar una actividad alternativa para allá para allá ser mi propio jefe nada pues esa no es la forma entonces no llegaba ninguna idea oye y entonces ya hubo un momento en que dije ya no y de repente tenía todo ese tiempo libre y me puse a jugar Zelda Breath of the Wild Zelda Breath of the Wild cien por ciento ya lo dije cien por ciento todos los las caquitas todas 999 ¿no? y ahí lo tengo grabadito es una ni los ni los cráveres le han hecho esa vaina pero pero son un huevo de horas son un huevo de horas sí así que eso fue lo más intensivo que le metí a un juego Platinum Red Dead Redemption 2 escúchame Platinum Red Dead Redemption 2 eso es pendejo eso es bien largo también es pendejo matar los pajaritos hay unos chiquitos que no se veían yo no lo he sacado ¿no? o sea ¿para qué él no lo haya sacado? es un enfermo ¿tienes cuántos ya? 90 platinos 90 juegos que han platinado platinos es un exceso o sea y bueno le saqué Red Dead Redemption 2 lo que no sabe en el platino es como que cada juego tiene logros como premios y son normalmente retos bien absurdos dentro del juego y si completas todo está en el platino son piqui son piqui son súper absurdos así es pero bueno ¿yo? ah sí creo yo dale dale es que en lo anterior sí muy bien bueno este Diego acá tenemos esta sesión que es el speedrun ¿no? con las preguntas rápidas así que vamos a arrancar con el speedrun de Diego Quiroz empezando con ¿cuál es tu juego favorito? Zelda Breath of the White ajá por las horas que la he metido no más primera consola que tuviste NES primer juego que jugaste Mario Bros. 1 película favorita Kill Bill Marvel o DC Marvel One Tank was Open en el chifa pucha que difícil con la edad sopa sopa con el está difícil que cuando eres malo para la salud mucho colesterol ya pero en el infierno en el infierno en el infierno en el infierno eso es porque estoy más tío no sé he sido más de sopa vas a sumar eso es de tío un pollo a la brasa pecho o pierna pierna personaje favorito de cualquier cosa película quizás serie o anime por ahí juegos solid snake ¿qué canción podrías escuchar 100 veces? Radio Gaga de Freddie Mercury ¿prefieres la playa o el turismo? Turismo ¿cerveza o trago? Hoy trago ¿qué coleccionas? justo he visto la colección de Phillip me cago los amigos ¿coleccionas de amigos? pero no estoy ni cerca me da vergüenza Phillip humilla quien sea me da vergüenza ¿no te enseñó a los japoneses que ha traído? tiene todos todos o sea eso humilla a gente fuera del mundo no tiene sentido ¿lizura favorita? cojudo ¿cómo va a tu cojudo? se te ha quedado bien te ha entrado el corazón es una lizura muy usada en mi familia ¿de juerga o de chil? de chil ¿comida favorita? para su madre eso está bien difícil pero algo con arroz ¿arroz con pollo? arroz con arroz arroz con seco y frijoles verano o invierno verano si puedes hablar con un famoso vivo o muerto ¿con quién te gustaría hablar? Freddy Mercury ¿escuchas mucho música en general? no tanto pero la voz no, si escucho música no es que me aprenda las letras no es que sea un melómano pero si algo he aprendido a valorar es la voz de Freddy Mercury me saca el cuadro o sea pelea con Michael Jackson pero la voz de Freddy Mercury la voz me parece está bien si tienes que vivir en una isla desierta toda tu vida ¿qué te llevas? es una isla mágica que tiene todos los servicios básicos ¿algo? sí ojo cualquier cosa que quieras lo que quieras llevar persona objeto ser vivo persona ser vivo cualquier cosa una sola cosa no pues una cosa una a ver vamos a simular entonces no voy a decir ni una persona esa es la regla porque no va a lastimar a nadie no podría llevar no hay personas claro porque si no te dejes si te pones un Playstation 5 sin duda ahora mi esposa antes que un Playstation 5 no, no ya hiciste la aclaración claro no personas ok claro porque en verdad tu hijo o tu esposa no me acuerdo a quién le preguntábamos le dije a tu esposa no no su esposa no va a ver el podcast alucina que esa es una prueba para ver si tu esposa o si tu pareja ve tu entrevista del podcast alucina este entre Charmander vuelva a ser y escuerto ¿a quién elijas? Charmander ¿todo el mundo es coge de Charmander? todo el mundo hay que quitar tu pregunta se eligen Charmander porque cuando algún nubre enfermo elija volva nosotros decimos todos what the fuck pero todos ¿por qué coge de Charmander? porque ese es más chévere es un dinosaurio es un dinosaurio de fuego que bota fuego y se transforma en un dragón no hay nada más chévere que hay en el mundo ¿saben qué es más chévere? la gente que está ahí viendo nos no olviden de suscribirse darle like gracias Diego ¿cómo te encuentran en redes? Diego Quiroz L en Instagram Diego Quiroz TikTok en TikTok ok ¿algo más? eso es todo gente muchas gracias amigos nos queremos cuídense chao 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 Gracias.